Hola Sara, hola a todas, un placer saludarte aquí mandándole un saludo a todos, especialmente para ti Sara y a todo el apoyo que nos ha brindado, por el apoyo que nos ha brindado la Fundación Mujeres por la Conservación a estas mujeres que necesitan tanto este apoyo, por lo menos de prevención, a los jóvenes, a las niñas, en especial a los jóvenes esto ha sido un impacto muy, muy generoso de parte por mujeres por la conservación, de apoyar a los jóvenes al tema de prevención al embarazo a la temprana edad, entonces muy importante y darle gracias a ustedes por este gran apoyo que nos están brindando a las mujeres de la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta es una zona muy difícil, pero con el apoyo de ustedes lo hemos logrado, hemos logrado y obtenido todo este apoyo gracias a ustedes muchísimas, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a nombre de todas estas mujeres y niñas que están siendo hoy, están trabajando en la prevención, en la prevención del embarazo a la temprana edad porque no se imaginan, hay tantas niñas, Sara, hay muchas niñas en el programa desde que empecé y esto me anima más y más a trabajar, porque es muy triste que ya una niña de 13 años ya tenga un bebé de 3 años una niña de 16 años ya tiene un bebé de 3 años y es muy triste ver esto, una niña de 14 años ya está en su etapa sexual y no tiene ningún apoyo ni psicológico